La capacidad que tiene la academia para recibir a los policías, ¿de cuánto es? Es aproximadamente de 1.200 pesos. Oiga, ¿qué opina de la capacitación? ¿Qué tanto se les da preparación por el tema de delincuencia organizada? Porque muchas veces se habla de policía, prevención del delito, pero hoy estar de policía en una región como Veracruz, entre Zetas, Huachicoleros, Cártel de Jalisco, Grupo Sombra, etc., incluye otro tipo, los policías tienen que tener otro tipo de actitudes. Sí, sí, quiero manifestarles a ustedes que antes que todo, dentro del contenido temático, dentro del contenido del programa educativo, nosotros los valores que seguramente vamos a afianzar más será respeto a derechos humanos, respeto a derechos humanos y todos los principios que son morales y éticos, que son fundamentales para un buen desempeño policial. El humano, pero en la capacidad, en el tema de armamento, en el tema de... Son los temas que ustedes seguramente ya tenían esa información con anticipación, es el concepto táctico, que es el empleo de medios en el área de operaciones, con todos los medios con que se encuentren, ese es el aspecto táctico. Y el aspecto estratégico sería la combinación de estos medios con las otras localidades que nos permitan sumar para... ¿Qué medios cuentan ellos? Para que nosotros podamos realizar... Por ejemplo, hoy en los cursos entra Tihuatlán, Consoleacaque, Coatzacoalcos, municipios azotados por el narcotráfico. ¿No se siente en desventaja el policía estatal salido de aquí para enfrentar a este tipo de organizaciones criminales? Mire, yo creo que el plan y programa de estudios que se le imparte a los alumnos es común, es común para todos y aquí lo...